Tres, tres, dos, uno, tiempo Eres el jero, enteraste raperos, que no me dan miedo Mira como vengo hermano, si yo entro en el juego Quieres hacerlo contra mi en el chif Yo soy cancerbero, pero la verdad tu pistola tiene alcance cero, loco Mira como viene y me relajo un poco Puedo irme a Marruecos a fumar buen choco Chocolate que late y lo reboto Porque la verdad que no te tengo miedo ni un poco Ah, no me tienes miedo, mira, escúchame primero Te voy a explicar una cosa directa y conciencia, compañero A mi me suda la polla que tu no le tengas miedo al jero Porque yo te doy por culo, te quito del medio y me llevo tu dinero No me lo llevo porque lo compartimos, en serio Pero la verdad que no tienes criterio, yo tengo ingenio Te voy a partir al medio y no serás ni uno, ni dos, ni tres, ni hombres y medio Serás una puta del gremio que nos la apoyamos sin criterio La apoyamos sin criterio, hermano, alfa lo revienta Si después de esto, claro que si, el Rafa representa La verdad, hermano, que compartimos el mote También compartimos a tu madre lo que nunca te ha dado cuenta ¿Sabes loco? En un momento se revienta Si la voy a dejar de una abierta Me hago cada escar con ella que me espalvo una más perna Escúchame, presente tiene El palo se ha puesto así porque me come el pene Escúchame, nene Hablas de madre y compartíamos parienta Pero tú no te enterabas Tenías las dos pechas de nosotros en el subnick del MSN Y otro patrón más Aunque me sude la polla a reventarte aquí en el compás ¿Tú qué te crees? Que esto es Mortal Kombat Aquí no hay fatalities, aquí hay gilipollas y otros cronistas que han salido de Divinity El loco, el loco, el loco, que me van a contar Si la verdad en un momento de repente Hablas de la MSN en el continente Con tu madre Neymar la regateo Y esta Suárez en la boca la mete siempre Mira cómo viene ya de fútbol Si la verdad que cada rapero contra mí en el traje aquí ya suena sudo No me pueden hacer nada con carrafada La cara ya como un pulpo Hermano, no me llames rey, mejor Bulbon Ah, Bulbon, no te atrevas a nombrarlo No puedes representarnos, ¿qué coño vas a contarlo? La verdad que lo mío con tu madre es extraño Porque me la apoyo un segundo y es a lo fútbol porque es un espontáneo Y ella sale corriendo en pelotas Y luego me dice, mira, jero, como la madre me fue a la otrota A mí no se me funde la fonda, bombilla ni un popo Se me funde la foca, hermano, que me dices ya cabrón Hablamos de fútbol, te doy humillación Mi madre es espontánea, claro que sí, maricón Una batalla contra mí para él Mira, hermano, no sé, me trabo Pero me suba el trabo, quien me conoce me llama Orfano Claro que compartimos el bote Porque va antes el respeto que un puto no Este pone la misma excusa que en su casa Se traba y es como cuando le da un ratillazo Luego se le dice, la primera vez que me pasa Hoy vengo, pero es el tiburón y le han puesto aquí la carnaza Eres Javier, eres el huevo de una ballena Que nunca he evolucionado, tiene sangre y está encangrena Lo mío es estrenar a estos dos médicos Animales que me los pollo como do y tengo prestigio En un momento, ¿sabes, loco? Voy a reventarte ese huevo de la ballena Y yo voy a contestarme Soy vuelno de una ballena en el parque Porque estoy mojadito y espero que vengas a secarme Loco, mira cómo viene Si la verdad que cada rapero contra ti ya me come el pene Eres argentino y estás chévere Yo que sé, hermano Después de esta batalla ya no te veré No hay men, chévere Qué movida El palo tiene sida Su rima no es corrosiva Es el huevo de la ballena Y quiere que vaya a secarlo Pero hoy voy a pegarlo junto a su vida Joder, otro patrono Uno Yo me trabo todo el rato Y luego me perfumo Yo tenía un perro de pequeño que se llamaba Bruno Y tú te pareces a él pero te pasas a lo tonto Tiempo, tiempo 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 Es la final, como que pasajero. Mira cómo se queda de pie. No lleva ni tapón. No se graba, ya no se ha grabado. ¿Qué pones? ¿Esto es duro? Esta, esta. ¿Cuántos minutos lleva? Cuatro. Te doy un brazo, ¿verdad? Que se corte la base así de repente. Me tengo que encontrar. Y encima, yo no me canto de follar. Un saludo para mi exnovia, la que vivía en el Rafal. Hoy en su barrio entablo una nueva relación sexual. Una nueva relación sexual, chaval. Si ahora mismo sabes loco, yo te voy a reventar. ¿Qué me vas a contar de tu exnovia en el Rafal? Me la voy follando en cada lugar. Te la vas follando en cada lugar. Yo creo que a ella aún no le han quitado las gafas. Así que no tiene ningún defecto visual. Te puede ver, te puede detectar, te puede inspeccionar. Y con esa cara de tontito sabe que eres homosexual. Sabe que eres homosexual y vengo de repente. No lo voy a hacer, hermano, porque te parto los dientes. Soy lo mejor del continente. Te gana en la batalla. Tu novia la verdad ya se la pone cuando ella está caliente. Ahora caliente no hay fallo. No me parten los dientes porque soy mola de gallo. Tu freestyle tiene un poquito de ensayo. La verdad que cuando huelo tu aliento me desmayo. Y cuando miro a tu madre le digo que... Es tu puto gallo. En un momento sabes loco que me cuentas. Si la verdad en un momento yo te voy a reventar. Emparrafada por la mama. Tu eres esa camuela y yo a tu madre las acarcadas. Esa camuela, joder de cojones. Esa carrafada que te pones. A mi me suda la polla que les eches cojones. Porque yo los corto y se lo hice comida a mis leones. Yo al capone. Tu eres al capone, tu eres al capone. Lo que la verdad que ahora mismo primo me come los cojones. A mi me suda la polla que tu seas al capone. No vas a hacer nada con trabito con leones. Trabito con leones eres horroroso. Y si te suda la polla pues te la limpias asqueroso. Te acto. Yo soy tenebroso. Una pelicula de miedo. Tu una peli de disney de un oso. En un momento sabes loco me la limpio hermano. Lo que la verdad en un momento. Que retrasado. Claro que me la limpio cada batalla hermano. Es como esta batalla porque siempre esta chupado. Oye que vas de pillo. Tu la polla que te la limpias. Con un puto bastoncillo. No yo la verdad que brillo. No hay estribillo. Al palo lo pillo y lo algo casquillo. No me la limpio con un bastoncillo. Se refleja con el mismo que me la limpio. Luego te limpian la oreja. No te lo digo. Si la verdad que tu para mi primo. Si que eres mi amigo. Oye espero que valga. Alma de oreja y tu novia. Cuando me ve la cabrona. Le sale una sonrisa de nalga. Nalga. Oye. Oye. Y espero que se vista con falda. Si la verdad en un momento te te revienta. Sabes loco en parrafada. La cuya no es de nalga. Porque de tanto darle las tienes descastada. Tiempo, tiempo. Tiempo. Madre mía. Cero. 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 Cero . Cero. 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 Cero.